Hola amigos, esto es de todo un poco con Vituco y bueno pues yo soy Vituco Bueno, en este vídeo no quiero hablar de ninguna película, no voy a hablar de ningún cómic, de ningún videojuego Simplemente este vídeo pues es a modo de saludo Y bueno, felicitaros ante todo, feliz año nuevo, aquí en España ya fue ayer, el último día de diciembre Y bueno, empezamos el nuevo año y bueno pues a ver que nos depara este año, a ver que nos pretende dar, ¿no? Bueno, aquí en España pues bueno, todavía seguimos con el tema de la crisis, seguimos con el tema del paro, ¿no? Cada vez hay mucho más paro y bueno, va a ser un poco difícil, no digo que sea imposible, pero sí un poco difícil poder salir de esta Y bueno, simplemente deciros que, pues eso, saludaros, deciros que feliz año nuevo Algunos habéis empezado, habréis empezado hace poco, otros habréis empezado hace mucho Depende de cada país, tiene un uso horario distinto Pero bueno, aquí en España ya fue ayer, el año nuevo Y bueno, pues este año pues intentaré subir más vídeos, seguiré subiendo vídeos pues sobre cómics Sobre videojuegos Sobre el tema de los videojuegos tendré que ir probándolos Porque aquí, de donde estoy grabando los vídeos, pues no tengo videoconsola Y bueno, apenas juego a los videojuegos Estoy, sigo viendo películas Este año intentaré subir películas de terror Y películas de slasher Que todavía no las he llegado a subir Lo que ocurre es que Yo me centro en las películas Que normalmente suelo ver Que son las películas de acción Y ciencia ficción y fantásticas Las películas de aventuras O las películas de terror Pues las iré subiendo Poco a poco Todavía no he subido ninguna Pero iré subiendo poco a poco Algunas películas de terror La sección de los cómics Pues Tendré que seguir Subiendo cómics Si no he subido alguno En este nuevo canal Ya lo subiré El problema es que antes tenía otro canal distinto Que Otro canal distinto Que bueno Que tuve que borrarlo Tuve que cancelarlo No porque tuviera yo problemas con Youtube Sino porque Bueno No No era un canal Que digamos que me favoreciera No iba con lo que yo quería criticar Y bueno Era un canal Primitivo Era el primer canal de Youtube Que tenía Y bueno Ahora Todos los vídeos Y todas las cosas Las voy a tener que volver otra vez a subir Porque cuando cancelé el canal Cancelé también los vídeos No los guardé Y ahora me toca Volver a hacerlos Todos los vídeos Y aprovechar Bueno Pues a meter Algunos que son también nuevos ¿No? Entonces digamos que bueno Empezamos un nuevo año Empezamos un nuevo canal Y bueno Veremos que tal Se nos da Iré cogiendo el tranquillo A medida que vaya subiendo películas Ya sé que soy Muy principiante Ya sé que soy muy novato En esto de subir películas Nunca lo había hecho antes en mi vida Pero bueno Veremos que tal se me da Poco a poco Espero tener pronto algún suscriptor Ya sabéis que siempre podéis dejar comentarios En mis vídeos A ver si bueno Si os gusta Si no os gusta Si tenéis alguna sugerencia Si tenéis alguna película Que yo no haya criticado Y queréis que la critique O queréis que la analice O no sé Algún Algún tipo de música O ya sabéis que también suelo subir vídeos He estado subiendo vídeos sobre Temas digamos Más esotéricos De índole paranormal O ocultismo Si lo queréis llamar Y bueno Y veremos viendo Que tal se nos va la cosa También me he fijado Que no he subido Ningún vídeo De ninguna serie De televisión He intentado Mirar por Youtube Y Youtube No encuentro Vídeos Como el que yo hago Como lo que yo hago Sobre series De televisión Y locuendos He encontrado Muy poco Sobre series de televisión Muy poquito Así que bueno También este nuevo año Empezaré a subir Series de televisión Como Smallville Como House Como Walking Dead Intentaré subir Series Y analizar Esas series Que las criticaré De una manera general Es decir No voy a pararme Mucho episodio Por episodio Porque entonces No terminamos nunca Pero si las criticaremos De manera En general Así que bueno Pues nada Deciros eso Deciros que Saludos Que feliz año nuevo Espero que este año Empecéis Una nueva vida A sentiros mejor Yo intentaré empezar Como siempre Intentaré empezar A superarme A mi mismo ¿No? Que eso es lo que Tenemos que hacer Y bueno Pues veremos Que tal Se nos da la cosa Así que bueno Como siempre os digo Muchas gracias Por haberme visto Este vídeo Y bueno Que disfrutéis Del día Y de este año Que espero Que sea mejor Y más próspero Que el anterior Hasta luego Hasta luego